Vale, le intentamos Le intentamos al coleguinchi Yo creo que sí, ¿no? Vamos con un buen escudo, con bien de armas No tengo muchas balas de pistola Pero bueno, al final le voy a pegar tiros del rifle Y de la escopeta, claro Venga, va, vámonos directamente Vamos, vamos, que me saca dos levels Que podemos, míralo, aquí está Jormuntai A ver, vamos a preparar a Manny Vuelve, vuelve Hostias Venga, va A ver, a ver Sí, ahí me voy a quedar, ¿sabes? Vale, no le hago casi nada de daño, ¿eh? Sí, claro, claro que sí, hombre Claro que sí Ahí me voy a quedar 88 de daño Corre, recarga Fuck, tenía que haberme cambiado la armadura Que la otra es para el juego Hostias, que viene Que viene Y es un gran duñón Vamos, Manny, pégale Revientalo Lleva las esferas en la mano, ¿por qué? Vale ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Hidrobomba! ¡Toma! Dale, Manny, dale Cuidado Escupe Fuck No le veo la cabeza, ¿eh? Ahora sí Me ha quitado el escudo de un golpe, ¿eh? Pero podemos contra él Sí que podemos, sí ¿Qué le pasa? Se ha quedado Pillado El imbécil A ver, a ver Fuck Eso no me da miedo Vamos, Manfred Pégale Sube, sube Dale, Manfred Dale Que además está centrado en mí El imbécil Pero, hombre No te pongas por medio, Manfred Vamos, vamos Ha chupado Vamos, dale, Manfred ¿Qué viene a por mí? Porque le hago más daño El propio Manfred ¡Ay, la hidrobomba! Me cago en su puta madre A ver, a ver Que no veo Dale, dale Vamos, Manfred Ayuda Pelea Pelíen, pelíen No le he dado Au 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 Que duele Le meto un cartuchazo Hostia, eh Le duele A ver, Mani Hazle un ataque Que te voy a retirar en breve No No lo quería retirar todavía Pégale Hazle un ataque guapo De esos Vamos, ven Vuelve Vale, no le tires más Esa no le hace nada Y esa tampoco le hace nada Pues me parto Vamos 5% Buah Venga, va Jormund Tide Quédate Por favor 15% Con las rosas Venga Quédate No, tío Tengo calor Me ha quemado en fire Venga, hombre No me vas a gastar más de la cuenta Tío Venga Bien, mío Sí, señor Vamos Cuenta la leyenda Que a cierto anciano Lo lanzaron a un remolino Tras haber sido acusado injustamente Pero al poco Resucitó en forma de Jormund Tide Y arrasó con todo Hostia Bien Jormund Tide registrado Sí, señor Mi nuevo tipo Agua Buah Voy a ir a cargarme al otro, eh Voy a ir a cargarme al otro Pero ya te digo yo a ti que sí Me lo voy a ir a cargar Si le meto un rayaco Así No No le das con la azul ¿Por qué? Venga, va A ver si los capturo Con un poco de suerte No va a ser posible, ¿verdad? Buah, está aquí la madre Dejaos atrapar, por favor ¡Hala, de rebote! Se pega con la madre ¿Pero por qué? Déjame atraparlo, por favor Elisabí Vale, uno sí Falta el otro Ocho de diez Vamos, atrápalo a este Es un flipado Atrápalo, por favor No, hombre, no Déjate atrapar Que vienen más La ha matado Pues vámonos A la mierda de aquí Voy a ver si capturo Algún bicho de agua De hecho Me voy a ir donde Azurove Estaba aquí Para allá, ¿no? Vamos a ir para allá Voy a ir así a pata Y a ver si puedo pillar Algunos bichos acuáticos Mira, estos también me sirven A ver Lo siento Fuak I'm so sorry Fluido de pal por uno Vaya mierda No había otro O ha salido Míralo Ha salido pitando, eh Ven aquí, Fuak Ven Muere Solo te da uno, tío Te da uno de fluido De pal A ver, Kelsey No Los tengo todos Creo que sí Fluido de pal Ven, ven, Beacon Ven Que te veo que la lías Vale Ah, no Pues me falta uno, eh ¿Qué haces, Azurove? Joder Mola la escopeta, eh Hostias Me equivoco de botón Vaya Quieto, Azurove Quieto No he entrado en mis planes Combatir contra ti Pero bueno Ya que te pones así Vaya Venga Un tirito más A ver si lo pillo 21% Ojo Bien, Azurove A la primera Ala Y me da tela Ay, no me da fluido Pal Bueno Oh, ¿qué te ha pasado? Celaray Espérate Que me tengo que pillar Uno de estos Voy a cargarme A todos los acuáticos Que haya por aquí Vale Píllalo 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 Alá, pillado Cadena de Kelsey Tú, como eres Mutontolín Pues muere A ver Toma Toma Muere Muere Tela Ray Muere Dame fluido De este Hay más Tela Ray De estos Y Kelsis Ahí va Joder A mi déjame en paz Tío Mira Un flambelle No me puedes dejar en paz A airhole No te quiero hacer daño Vaya Toma Toma Date la vuelta Toma Dame fluido De este Dame más Vale Y creo que me he quedado Por aquí Un Zela Ray De estos Ah Déjame en paz Líate A pegarte con ellos Hombre A mi déjame en paz Tío Toma Uy Casi lo mato Venga va Si te quieres venir Pero vente Hombre Vale Hala Pillao Pratega de la fortaleza Cuanto fluido De pal 14 Puedo pillar más Solamente Para el parterre Ya necesito unos cuantos Lo primero que voy a hacer El parterre de flores Que está ¿Dónde? Aquí Cemento Hala Vamos Construyan Venga Y pum Parterre de flores Ya estaba bien Tío Y ahora le faltaría La fuente Pero es que te pide También fluido Pal George Moon Tide ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Que no lo veo Ah Me lo marca Como he hecho Por haberme cargado uno Ya me cuenta Como he hecho el otro Pues me lo voy a hacer igual Me sudo a la picha ¿Dónde estás? George Moon Tide Aquí estás Lo que no sé Si me van a atacar Los pequeños A ver Vamos a preparar A Manfred ¿Pero qué haces? Tío Que te doy en la trompa Vamos Manfred A pelear Vaya A ver ¿Dónde va George Moon Tide? Quema Hostia Es que ahí no hago pie ¿Debo combatir aquí? Por huevos Dios Mira lo que hay ahí arriba Me he quedado atascadísimo Atascadísimo me he quedado Me cago en sus putos muertos Anda Ahí hay otra Pero qué huevos Qué paliza me has dado Cabrón Espérate Que he visto ahí otra esferita Coño ¿Cómo no he visto yo esto antes? Ala Dame la estatua ¿Esto qué level es? Level 19 Me he pillado las bolitas Esas dos que veo A ver Darme esto Y voy a por aquella también Mira Ahí hay otra Y anda justo Pues voy a pillarlas Voy a pillarlas Y ya tenemos el ratio de captura Y Estatuinchi Vale Y con esta estatuita En principio Puedo mejorar el ratio de captura Al máximo Bien Anda Ahí hay otra La voy a coger por si acaso A ver Dame esto Mira los caugnitos Estos no salen muy comúnmente Puedo intentar pillar estos dos Por lo menos Por ampliar la cadena A ver Ahí está Espérate Vuelve Veo que los matas ¿En el cuerpo lo mato? No Pero casi Uff Venga va Píllalos a los dos Vale Uno pillado Falta este Ala Pillao 5 de 10 En total No está mal ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde se ha ido? ¡Ay, míralo! Está ahí Buenas noches Vamos, Manny Dale, Manny Dale Pelea Sí, sí Ahí me voy a quedar ¿Dónde vas, Manny? ¿Y si saco a Beacon? Vamos, Beacon Que tú eres de tipo eléctrico Ahí, ahí Hazle daño Reviéntalo Reviéntalo No No Jormuntai No Ahí, ahí Corre Le tengo que alimentar ¿Qué? ¿Se ha curado la salud? Ah, no Pero ¿y por qué ha vuelto? Me ha alejado demasiado O algo así Vamos, vamos Beacon aguanta Voy a preparar a Manny Au Eso ha dolido Vamos, Jormuntai Mierdecilla Vamos, Manny Pelea contra él Esa la ha dolido No, surfen Déjame en paz Estoy ocupado Vamos, Manfred Dale Vamos, recarga Sí, sí Ahí me voy a quedar Vamos, dale, dale Au Me voy a gastar Otro poquito de dinero En balas, eh Aviso Dale, Manny A la primera Vamos Hostia Reina mares Y glotonería Anda A la primera, eh Bueno Realmente sería la segunda La primera era la de antes Que me ha matado Pero ha estado bien Ha estado bien Se ha quedado con la primera Bolinchi Me gusta Ala, vámonos Puto amo Motherfucking Conio, hombre Estatua de Lismond A ver Jormuntai ¿Dónde estás? Este es el segundo Que he pillado Reina mares Y fuerza terrestre Broncherry Agur Amigo Agur Agur Serviste bien Ojo Bien ahí Lunaris Y tenemos Un réptiro Sangre ardiente Como el magma Recorre sus venas Si le echan agua Por encima Esta se calentará Al instante Provocando una ingente Explosión de vapor Onda Qué bonito Un pirim Otro réptiro Pues ala Muy bien Hola Flipao A ver, mira Tengo 30 plumas Que me da 22.500 ¿No? 28 corazones De estos 23.800 59 de estos Otros 29.500 13 rubí 6.500 9 zafiros 6.000 y pico 14 de estas 9.100 Y 19 de estas 19.000 Total 117.000 254.000 De pasta Y ahora Te voy a comprar Amigo mío Unos cartuchos Que me voy a gastar ¿Cuántos son 100 cartuchos? 22.000 Venga va Y balas del rifle Dame otras 100 Otras 22.000 Me sirve Vale Y las de revolver No las ven de caras A ver Te compro 50 balitas Por 6.000 Venga Sí Más convencido Me he Autoconvencido Más bien dicho ¿Vale? Vamos bien de municiones Y un poco de todo Ala A la verga lupe Vámonos de aquí Coño Me acabo de dar cuenta Que no tengo construida Ni la estatua De poder Póntela Aquí Ayuda Vamos Ayuden Vamos a ayudar A la construida Y Al máximo Ratio de captura Mejorado del top No se puede mejorar más Ala Muy bien Muy bien Muy bien Me sirve Tremendo volcán Tío Es grande esto Es rodearlo Y me está costando Que flipar O me está costando Estoy tardando Uy esta zona Plisspunk Ignis Vale ¿Pero? Bien Oh Blazehole Hostia Hostia Que bicharraco Eh Venga va De una A pelear Vamos 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 Sin miedo Al éxito Au A ver ¿Puedo? No Imposible Y con estas Si Con esas Se puede intentar algo Vamos Venga Va Voy a probar Con una amarilla Vamos Va Una roja Eh A las malas Venga va Ojo No te escapes Hombre ¿Cómo me haces eso? Bien Blazehole Prefiere la carne cruda Pero siempre acaba Comiéndose la asada Y eso es culpa De las garras ardientes Con las que caza Sus presas Anda Muy bien Muy violento todo Madre Aquí hay lava Y de todo Flipar Pero Lo que he dicho antes Voy a Voy a dar rodeo Hasta que no haga la vuelta Entera a la isla Yo no exploro el centro I'm so sorry Anda A las escaleras A ver Esto donde lleva Sospechoso Eh Sospechoso Cuanto menos Mira Con un cofre Gigasfera Llave de plata Bueno gigasferas Bueno gigasferas Me sirven Si me dais de eso No iremos mal Coño Los flipados estos Anda que os follen Hostia eso eh Tiene buena pinta Coño Yerragón ¿Qué? Yerragón ¿Dónde está ese? Ah no Que está salvaje Yerragón Yetragón No sé como lo leería Si como Yerragón O Yetragón ¿O qué? ¿Dónde va? ¡Hala Dios! Es de nivel 50 eh Ni del fucking conios Ahora mismo Lo que hay aquí La voy a coger Por si futuras actualizaciones O algo así Porque de momento El ratio de captura Ya no lo puedo subir más A ver el mapa Un segundín ¡Hombre! Pues menos mal que me he caído Mira lo que he visto aquí A ver si se recarga Onda que escondida eh Bien Y aquello Otra zona prohibida De estas eh Pero no voy a ir de momento El volcán El volcán Hemos dicho que el volcán Coño Curalla Ofre Con espíritu de pal mediano Esos también vienen bien Para luego chetar a los bichos Y en esta zona que va a haber Está tu inchis Y poco más ¿No? Quiero suponer Joder Pero prefiero volar La verdad Este sitio Si que prefiero volar Uy que raro Que aquí en lo alto No haya nada eh Onda Mira donde hay una estatua Vuelvo a repetir Las cojo Yo que se Por futuras actualizaciones O lo que pueda ocurrir Hombre Mira quien está aquí El flipao este Que lo tengo capturado Por cierto A ver tú Que si A ver que vendes Lispang Mawcris Con diligencia Bigard Dinosaur Mira el Mawcris Es barato Dámelo Dos mil y pico Más que nada por la cadena Por eso se lo compro Y de aquí Tendré que vender cosas Pero ya haré Una colocación Ahora de momento No le voy a vender Nada al pedazo De buitre este Arriba Anda que venir aquí Con un lanzallamas También Míralos Un listo No hay que ser eh Venir con un lanzallamas A una zona De bichos de fuego Ay Me ha parecido Ver un TP A ver un momento Mira Hay un TP Hablando de todo un poco Y tenemos TP Vamos a pillarlo TP pillado Algo más Que me interese No parece Y Estatuilla Anda y Lore Espérate Día 13 Del cuaderno De bitácora Anda Mira otra Joder Eh Coño Estatuinchi For me Ala Gracias Mírale El reptiro Espérate Vamos a ver Que tan duro Es este bicho Meterle un tiraco De rifle En toda la boca No es tan duro Probar con las azules Aunque no creo Que lo pueda capturar No Hostia Motherfucking Conio Una amarilla No Tío Que mal Ese lanzamiento Te puedes quedar Restiro Estaría bien No te quieres quedar Joder Una roja Vamos a probar con una roja Te gusta ese color ¿A que si? No No le gusta mucho ¿No? ¿Vale? Bien Retiro Bien Muy bien Hombre Tres de diez Me sirve Mira lo que hay aquí Y Vixen También Tatuinchi No hombre No Vita Por mi Rodeo Hecho Joder Zona grande Ahora vamos Para allá Eh Espérate Que me la dejo Coño De la madre Finchi Vamos Coño Mira lo que hay de arriba Se va a venir Eh Se va a venir Lo puede ir adelantando Ya Tres de diez Tres de diez Tres de diez Tres de diez